Miren, lleven la hierbabuena para dolores de estómago, dolores de vientre, para los niños, para hierbabuena, aquí está. Remata de calzado de 60, de 80, de 100. ¿Esto qué es? Es un monstruo. ¿Comecarro? Miren, ¿pueden? Ya se comió granada, no hay que ir. Remata de calzado de 60, de 80, de 100. ¿Quién es uno de marita? ¿Quién? 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 ¿Qué? ¿Entonces? ¡Miren, caballero! Sí, pero no le sirven. ¡Habalgo! ¡Habalgo, eh! ¡Mere, mere! ¿Es que tiene música de todo? Que le gusten. Vamos para el tímulo, le damos, en concreto bonito. ¿Qué? Gracias por ver el video.